Uno, creo que el 29 de mayo todos nos dimos cuenta de algunas informaciones que no teníamos el 27 de mayo. Una es que la izquierda de izquierda del Partido Socialista, al haber dispersado el voto, fragmentando las formaciones políticas, evidentemente nos ha hecho perder representación y gobiernos institucionales muy importantes, no solamente a nivel autonómico, sino también a nivel local, donde el Partido Socialista ha sido primera fuerza política, pero evidentemente no hemos tenido ese apoyo de esas fuerzas y por tanto la elección que afortunadamente Yolanda ha logrado, y yo le reconozco, de lograr aunar y vertebrar todo ese espacio a la izquierda del Partido Socialista en una única formación política, y en segundo lugar, el que antes del 28 de mayo se especulaba sobre cuál iba a ser la relación entre el Partido Popular y Vox, pero ahora ya a las claras sabemos que van en esa dirección, además con excusas bastante absurdas, como lo de los porcentajes. Si tienes menos de un 12%, excusas, excusas y excusas. Realmente no hay un análisis sólido, ni una posición política sólida esta cuestión. Necesitamos. ¡Gracias!